Hola a todos, Alex al habla, estoy en League of Legends para jugar una partidita clasificatoria Y a lo mejor estáis pensando, ¿por qué estáis yendo con el Real top? Bueno, porque ha habido un problema en la selección de personajes No han hablado hasta que ha sido demasiado tarde Wukong ha dicho que iba top No sé, unas cosas muy raras Después han cambiado el último pick a Vayne, el Wukong va a jungla Y digo, bueno, pues yo voy top con el Real, otra cosa no puedo hacer, yo ya había fijado No sé, ha sido muy raro Voy contra Vladimir, bueno, los equipos 3 En nuestro equipo con Vayne abajo, LeBlanc medio, Wukong jungla y yo con el Real top Kha'Zix jungla por su equipo Fix medio, Tristana, Leon abajo, Vladimir top Tengo todas las de perder, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible No puedo hacer nada más Así que bueno, en fin Es que no puedo hacer nada más, seguramente vengan a hacerme, a campearme un poquito Porque bueno, en fin, soy el Real top Contra un Vladimir, así que bueno Me aguantaré un poquito, yo que sé Si llegamos a late, tenemos dos carries Tenemos a LeBlanc que también destruye Y un buen ulti de Wukong puede darnos una partida Así que bueno, no sé Su equipo obviamente es mucho mejor, mucho más compensado No sé, ya veremos A lo mejor me hago Me hago la blue build otra vez Ya no sé hace mucho Porque ya no es como antes y tal Pero no sé, a lo mejor me hago una build medio tanky Y tal para aguantar A lo mejor me hago ahora el espíritu del lagarto anciano No lo sé No lo tengo ni idea, la verdad A lo mejor me convendría hacerme primero El objeto de daño y resistencia mágica Para aguantarme un poco a Vladimir en línea No tengo ni idea de lo que voy a hacer Quizá me habría compensado empezar con el escudo de Doran Por la RGB Contra Ziggs Dios mío, creo que es peor todavía Contra Ziggs, míralo Casi que lo prefiero, fíjate lo que te digo El problema es que tienen a Kha'Zix jungla Y Kha'Zix está absurdamente roto Ahora mismo Quita muchísimo, tío Kha'Zix, madre mía Cosa más rota de personaje Pero bueno No sé muy bien por qué no lo han baneado El de mi equipo Porque Kha'Zix es de esos héroes Que siempre está baneado Aún así es real Es uno de esos héroes con los que me siento prácticamente Creo que es con el personaje con el que más seguro me siento Vaya donde vaya Así que dentro de lo malo Podría ser mucho peor Podría estar contra un Renekton O contra un héroe así que me... Vale, creo que con eso lo echamos de la línea Por eso he aguantado dos golpes de la torre No Lo echamos de la línea Me está dando la vuelta el mono, eh Perfecto Hemos repetido lo mismo Muy mal por su parte O sea, yo le he dado para echarlo de la línea Llevarme experiencia Y... Y básicamente sacarle nivel Ha decidido quedarse sin guard ni nada Y ha cometido un error, la verdad Bien hecho por parte de Gukong, eh Ojo Por volver otra vez Al ver que no había puesto guard Y que había vuelto a línea ¿Por qué no me subo la W? Pues no lo sé Muchas veces depende Si quiero pokear bastante Me subo la Q y la E La E para escapar y reducir el cooldown Cada nivel que te lo subes Depende Ya digo Depende mucho de mi parte Como vaya yo ¿Me lo hago o no me lo hago? ¿Me lo hago o no me lo hago? Nah Vamos a hacer lo típico ¿Qué se ha comprado? Vale Se está yendo directamente a por Zonias Típico de Ziggs Y inteligente por su parte Si está contra una D como yo Así que Bien En la primera partida que hago Clasificatoria En dos días Creo Porque me cabré muchísimo En la última Y dije Va Paso No hay tiempo que perder Casi Madre mía Que mal ¿No? Vale Ha guardeado No puedo No puedo Sacarle farm a este Por muy bien que la hité No voy a sacarle farm Nunca Básicamente Es Ziggs O sea Es el personaje que tiene el récord Del mundo de farmeo Básicamente O sea Está Es Ziggs O sea Que no Tampoco me preocupa mucho Porque Contra otro héroe en top Estaría peor Si yo llevara Renekton Por ejemplo Uff Me podría pokear hasta el infinito Pero como lleva el real Pues él tampoco puede hacerme mucho Puede farmear lo que quiera Y todo eso Lol ¿Quién coño lleva? No me he dado cuenta Ni que llevaban clarividencia De esa O como se llame Es una de esas habilidades Que hace tanto tiempo Que no veo Y vamos Por aquí Es Ziggs O sea No le puedes No le puedes parar en farm Básicamente No puedes hacer nada Además ya tiene armadura O sea O le bursteas a cero O va a seguir farmeando Mientras tenga mana Lo único bueno es que al estar aquí No tiene acceso a los blues Lo cual A mí Me Casi A mí me viene bien No sé qué está haciendo Tío Sin problema Estará pidiendo ayuda A lo mejor Tengo el war y tal Pero yo que sé Abajo parece que hay fiesta Anda mi amigo el Kha'Zix Vamos a saltar a la vez Madre del amor hermoso Es Kha'Zix O sea Es que no puedes hacer nada Es Kha'Zix Y ya está Te mete una quit en vía base Vale Me parece correcto Qué pena tío Pues fíjate lo que te digo SS Me gusta mucho el mono jungla Uy Dios mío Me gusta mucho el mono jungla La verdad Y Zix no se tendría que haber ido Al irse de esta manera No pierdo yo prácticamente experiencia Si hubiera pushado una línea más Yo pierdo todo esto Pero ahora mismo ya estoy llegando O sea No he llegado Habría sido mucho peor Si estuviera contra Vladimir O sea Realmente no sé muy bien Por qué Hay dos Zix aquí No me ha forzado Ni la barrera Ni nada O sea Realmente no me han forzado nada Todavía No me ha forzado nada No quería tirar el ulti tío No pensaba que gastara Destello el mono La verdad De esa manera Pero bueno No sé Lo podría haber hecho distinto Quizá Teniendo el ulti y eso Ahora sí que me voy a ir Bueno a menos lo hemos matado Y yo me he llevado un blue Que tampoco está mal Pero no sé Esperaba que no muriera el mono Sinceramente Shit happens Vale Me voy a poner Rearruinado al final Rearruinado del lagarto anciana A ver cómo sale Puedo tirar ulti El mono tiene ulti Ojo Ojo que se puede liar En serio Entra Entra No sé Vale Tiene que morir esa A mí Tristana Me da mucho miedo Es uno de esos personajes Que bien llevados Es Joder Nada Está en racha El Kha'Zix Tío Está muy roto Tío Está muy roto Ya lo están bajando En el PVE Porque es absurdo Básicamente Le saco farm O sea Imagínate Si está jugando mal Porque yo no estoy jugando Nada bien Estoy fallando un montón Uy abajo A ir directamente Dar la torre por perdida Y a tomar por culo También puedo fallar Más cosas Uy abajo Voy a aprovechar Si están ahí Si Kha'Zix está ahora mismo Me baja Me mata cero Directamente Pero Si están en nuestro rojo Me debería dar tiempo A tirarla Y todo Tu equipo Ha destruido Una torre Uf El Kha'Zix Tío 160 de daño Ya es que te destruye O sea Vamos Te hace un agujero Te rompe el ordenador De lo fuerte que te mete Ed Ed por favor No te hagas el objeto de jungla Déjame tranquilo Tío Que juegue como me dé la gana Macho No estoy trolleando No estoy haciendo nada Ni siquiera me he pillado Para trollear Ha habido un error No nos hemos comunicado El equipo Cuando hemos hecho los picks Básicamente Si no no me habría pillado El real Así que ahora mismo Déjame jugarlo como quiera No sé Mientras no haga el tonto Si llevo casi más farm Que Vayne Por Dios Joder Le da la torre En serio ¿Dónde está el Kha'Zix Tío No lo han matado O sea Que el Kha'Zix No ha muerto Bien Ese mono a tope Ahí De todas formas Llevar un carry en top No es ninguna novedad Ni nada de eso O sea No es algo raro O sea Si es raro Es un poco raro Pero que digo No es algo que digas Buah Es super raro ¿Sabes? No se ha visto nunca Ni muchísimo menos Que es algo relativamente Normal Vayne top Por ejemplo Se ha llevado muchísimo Sobre todo en este nuevo meta Con tanques y eso Vamos Así que estoy intentando hacer lo mejor posible De una mala comunicación Básicamente Y si al final perdemos Pues mira Oye Hemos perdido Y ya está Tampoco Me iba a hacer esto Pero mejor ir a pelear esto Deberíamos pelearlo Que muerto estás Vladimir Fix top Muy mal Por su parte No sé que está haciendo ese Ziggs La verdad Vale Vale Rearruinado Ziggs llega tarde 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 Pero tarde Dos wards ahí ¿En serio? ¿Vais a pushear? No Si yo estoy de guardia Cuidado Leblanc Cuidadín Es una build Súper rara ¿Sabes? O sea Dicen que coja el azul Pero bueno Que no pasa nada Vaya Habría que proteger el rojo Que ponga un ward aquí Nuestro amigo Thresh ¿Ves? Uy que buena Estaba a punto De tirar el De tirar el ulti Pero creo que no lo mataba Got el Ziggs Pío Y ya está Con barrera y todo Venga hombre Que buena No sé tío Esto no parece Y son platinos Todos ¿Sabes? Y esto parece Una partida De cobre Me han insultado Un montón Al empezar Pero tío Si es que No habéis hablado No habéis dicho Donde iba Ni nada Wukong ha dicho Que iba top No Si Wukong ha dicho Que iba top Después la otra Se ha pillado Otro top Sin jungla Yo creo que cojones Está pasando Me insulta Si he dicho Píllate top No hagas Si hay experiencia Y dinero que te llevas Madre mía Que humor Que tienen algunos Por dios Relax De racks Me iba a hacer El guantelete Pero me iba a hacer Trinidad ¿Por qué? Porque sí Y ya está Es una partida Muy rara Así que Me hago Trinity Y ya está Tampoco pasa nada Ziggs está jugando Muy mal O sea No sé Ya ves lo que le he quitado De un autoataque Se ha curado Ya el hijo puta Tío Toma Media vida Me regalo Le golpeé Le di un golpetazo Ya se puede ir O sea Madre mía Lo que le quito Lo que le quito Tú Venga La línea De minions Uy Uf Que pena No hay tiempo que perder Está dragón No tendríamos que hacer ahora Madre del amor Hermoso Lo que quita Probamos suerte Ya se habrá ido Se habrá quedado en torre A lo mejor No lo sé Va a saltar Obvio Ese Ziggs Le deben estar Vamos Le deben estar Diciendo de todo A ese Ziggs Porque no está haciendo nada Y es verdad No está haciendo nada Y Y eso O sea Llevo 200 de farm Así Como quien no quiere la cosa Creo que hasta la farmando peor Van arriba Yo voy abajo Ni voy abajo No Que hacen peleando Estos locuelos Corre Vayne Vayne Madre mía Lo que quita El mono Joder Monito No Tengo muy poca vida, tío. Como para pelear esto. Joder. Uh. ¡Hasta luego! Thea, nerds. Bueno, he hecho lo que he podido, yo que sé. Voy 4-0, que está bien, pero... He farmeado mucho, eso me gusta. Que me daba la sensación de que estaba farmeando como el... Hortamen, y al final no he farmeado tan mal. Lo cual está bien. Madre mía, el mono, el mono, tú. Madre mía, el mono está... Pero, a lo loco... Esa está más muerta que vamos. Ha muerto 3 veces ya. Yo voy a pushearme, vio, creo. Que mis compadres hagan el resto. Creo que con barrera y esta, y la build que llevo, creo que puedo matar al que me dé la gana ahora mismo de su equipo. Se van a rendir, seguramente. Se van a rendir, seguramente. Va a venir el Kha'Zix. Está vivo el Kha'Zix, puede venir. Meh. Joder. Hmm, papota. No tengo burst. Lo que tengo es rollete sustain y puedo pokear mucho, pero no tengo nada para... ¿Quién necesita un mapa? Si me hago esto, cada X tiempo tengo que hacerme un campamento de la jungla. Si no, no aprovecho la pasiva. Que es lo suyo, vamos. Debería. Si me lo pillo, aprovechar la pasiva de vez en cuando. Voy a tirar top. Que hagan lo que quieran. Vale, paliza les estamos dando, por the love of God. De acuerdo. ¡Vaya partida más rara, tío! Pero la voy a subir porque ha sido un error al top Y ha sido muy raro todo Así que nada más Hasta el siguiente vídeo